Creo, chat, que me voy a sacar mi primera arma de oro en Warzone Y va a ser la PP19 Ok, tenemos que hacernos 100 bajas Vamos a irnos las haciendo a través de todo el día, ¿verdad? Y después me tengo que hacer 5 eliminaciones Mientras que soy el objetivo del contrato de más buscado Además de los desafíos de 2 bajas sin recargar 15 veces Y 5 bajas de enemigos deshabilitados por tu equipamiento táctico Una stun o algo así Entonces vamos a hacer las 100 bajas Y después hacemos estos desafíos 2 bajas sin recargar, 5 bajas de stuns o con caution o lo que sea Y es ahí después el oro Loco, está heavy, ¿viste? 2 bajas sin recargar 15 veces That's crazy El amigo sigue vivo, pero tiene una arriba ¿Qué es? Mata uno ¿Me ha puyado, puyado? ¿Pasado? ¿Esta? ¿Lo mato? Seguiste yendo uno arriba, creo, ¿no? Sí, está cayendo ahora mismo uno ¿En el aire? En el aire, acaba de caer arriba Acaba de caer arriba uno ¿Aprendí a la zona o dentro de la zona? No veo nada Muerto Tengo otra aquí, pero conmigo, no sé dónde Tengo una mina, joder Coño, ¿qué están las escaleras aquí? Las escaleras que ha quedado Venga, 80 minas tiene Madre mía, tú Sí, yo me comí a otra Qué puto Qué puto guarro, tío Me ha visto una en el muro, vale Qué coraje, tío, ese guarro Yo creo que el combat de scout dura dos segundos Bueno, tipo, literal, dos segundos Tiene todo, ¿no? A ver, sale en la esquina los dos y no tengo placa, Shoki Los dos en la esquina ¿Qué es eso de raza, tío? Shoki, me voy a meter aquí, me voy a meter aquí ¿Dónde vamos? Y eso, eso, eso Mati, vamos con la granada Ahí no le entro, ¿no? Sí, he rematado a uno Hola, mazona No se dan cuenta de nada, yo no Ahí no arriba, tío Joder, el último, el último, el último Qué bueno Me faltan, chat Siete kills Y tengo las cien kills de la PP Y podemos empezar a hacer los retos Está bien, me voy a poner entonces Stunts Sí Chat, siete bajas con la PP en esta partida Y desbloqueamos las cien bajas Veamos Quieres que te deje nuevo también Y ya lleva los dos Qué buena, amigo A ver cómo va la cae ese rey Es una locura la PP, pero tiene muchas balas ¿Y quién le van a poner? ¿Sabes quién le han puesto? Puede ser, que sea un kit Tendría toda la lógica del mundo, pero no se ve con kit Hostia, te viene por detrás que estoy, por delante Te ayudo Tracet ¿Hala? Hay más gente para el mundo Vaya robadas Sí, soy Cien bajas con la PP Se viene el primer oro, chavales ¿Estás jugando para sacarte oros? Sí Rob tu abismo Ok, chat, bajas Eso bueno Bajas siempre hay que cargar No, la jaca no Bueno, creo que sí para la deje de... ¿Se puede decir con la salma de tienda? Es de borraca, es de borraca ¿Qué es que tiene? Oye, me hago de auto Qué bien Miren cómo van tú los presa por mí Ya, sí Lo hice muy rico, man Chat 100 eliminaciones con la PP919 100 eliminaciones en resurgimiento Cuidado Y del reto llevo 2 sin recargar 15 veces O sea, está trackeando Y de esto ¿Cómo güey? ¿Le tiene un stun al tipo en la cara? Miren cómo van tú los presa por mí ¿Y lo maté al mismo momento? ¿Cómo que es cerro? Deshabilitados ¿Qué podría deshabilitar al enemigo con mi equipamiento táctico? La carga eléctrica Puede ser esto Es que eso no explota solo, chat El tipo tiene que pasar por ahí El tipo tiene que pasar por ahí, chat Es diferente, lo cambiaron Ya va, déjame así intentar algo Si se quiere tirarle el piso Déjame tirarle una electricidad ¿Vale rematar con el arma? ¿Para el loro? No, no sé Solo que estoy trocando de griego Ah, son más, tío Los pillas, creo, ¿eh? ¿Domigo? Ya me buggeé Me están buscando ¡Ay, somos malos! ¡Ayuda! Son muy malos, los matáis Son muy malos Chas, tira uno, tira uno Chas, va a ser imposible con eso Es imposible el tipo en ese cuadro Crack, te baja, Crack ¿Cómo estás? ¿Hay otro más trabajo o no coño está? ¿De dónde, bro? ¿De aquí? ¿Por qué no se me ha deslizado ola? Nada ¿Por qué no se me desliza? Uno, uno, tira Tienes uno crack ahí también, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Dale, igualmente faltan dos dobles No son dobles O sea, son dos bajas sin recargar Y ya Bueno, nice Y se sale la rata inmunda a esta Le voy a partir la cara ¿Qué te pasa aquí? Loco, los estoy matando Y los estoy electrocutando Cuando están abatidos Para ver si cuentan Porque estoy haciendo esto Y no me cuentan Oye, que tiene ganas de sacarte el oro Bro, es un oro solamente Y ya está No, borracha no le sabe No es content Eso es una mierda Yo no quiero ver un video de un oro La gente que no se saca O sea, que no es buena Sí lo quiere ver O sea, a todo el mundo ¿Sí? Me tiraba toda la comida Malos a todos sus suscriptores, ¿eh? Madre mía A ver, es que esto puede ser lo que le doy la gana Porque total, sí, como lo digo Pero, ¿por qué se sale? Tiene escopeta de avatar A matar de arriba Y después dice Obten 5 eliminaciones Mientras eres el objetivo del contrato de más buscado Madre mía, ¿cuánto? Ah, chat, aquí hay un bounty Vamos a tratar de hacerlo Mira, que si tengo uno debajo, justo por rascar Estoy aquí Una bala se ha quedado Voy a ponerse Está batido Dámelo O sea, tiene que contar Tiene que contar obligado Tiene que contar obligado ¿Cómo me llamo? ¿Con el modo streamer? Jugador y... Jugador y... Jugador y un punto Ni vamos a poder llamar a dos Bro, obligao O sea... Bro, y no me sale... ¡Ah, ahí está! Ok, ya Tenía que darle con la carga de choc Y rematarlo de una vez No tirar la otra carga de choc Y después rematarlo Es imposible, tío Como ahí... Dios mío Ahora tenemos que hacer 5 bajas Mientras que soy el objetivo del más buscado Mientras que me está marcando el más buscado La corona Que salgo en el minimapa Para todo el mundo Tengo que hacerme 5 bajas Y me dan el oro Por favor, no lo agarré Déjame agarré Por favor, déjame agarré Por favor, déjame agarré Gracias Llevo a dos Llevo a dos Lo que es que yo creo que no me van a dar ¿Sabes por qué? Porque cuando mato a uno Y lo remato Me quita mucho tiempo de más buscado Con el tiempo es mucho Por lo menos son 17 millones de kilos ¿Sí me entiendes? Son un poquito Me dice 3 Foc, se la van a mapear Se la va a mapear Hola, venga Falta uno, según yo Loco, queda un minuto de más buscado Fuck this shit 55 No maten, bro No maten, por favor No, mataron 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 No maten No maten No maten No mataron No me da Ya está Sí me dio Dámelo Desbloquea el camuflaje Tiro dorado de cualquier arma Dios mío, bro Cuatro años Para que salga Oro desbloqueado en la PP Ahí está, mira Ahí salió Qué bonito que es el fútbol Primero oro en Warzone Vamos a tratar de sacarnos el abismo Ajá, pabelo Yo digo que sí está bonito Tiene como pelos así Tipo como si el arma fuese como de pelos así Este nos sale en 800 dólares Se parece, ¿verdad? Se parece al rosadito Se parece al rosadito, bro Se parece al rosadito Déjamelo en partida A ver qué tal en R99 o algo así Debe de estar full god Pabé el oro en área 99 Cambia la cosa con la iluminación esta Bueno, cambia la cosa Cambia la cosa Sí, cambia la cosa, chat Qué bonito que es el fútbol, pibes Y se sale la rata inmunda esta Le voy a partir la cara